Su mamá le dice a Julia, su mamá le dice a Julia que te ha dicho ese señor, ay, 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 ay Mamá no me dijo nada, mamá no me dijo nada, solo me habló de amor, ay, 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 ay El gusto de los vaqueros es tener una muchacha para salir a la plaza y darle vuelo a la hilacha